Música Con este paisaje extraordinario estamos dando comienzo de un nuevo programa de Sentimiento Regional hoy ubicado en el ingreso de la tierra formoseña en la localidad de Mansilla detrás nuestro están las aguas del río Bermejo que nos une con la provincia del Chaco donde cada fin de semana comparten nuestro programa a través de Chaco TV hoy un programa espectacular donde muchos kilómetros se reúnen en este programa tres provincias, Chaco, Santa Fe y Formosa dos naciones, Paraguay y Argentina con esto le dejamos picando para que ustedes no se pierdan el programa del día de hoy espectacular, creo que es la palabra correcta ya en mediado de este mes de diciembre cerrando este año 2014 para nosotros con un balance muy pero muy positivo porque estas cámaras han sido testigos de momentos inolvidables a partir de ahora comenzamos a revivir y usted es nuestro protagonista Sentimiento Regional por los Caminos del Chamamé Fasail cumplió 126 años el día de la Inmaculada Concepción por eso en víspera con acto central comenzaron los festejos participaron representantes provinciales colegas intendentes, autoridades municipales su primer mandatario don Ignacio Rostán y el pueblo todo en una jornada cálida con clima de gran alegría de sus habitantes con clima de gran alegría en sus habitantes tribunas y espacios verdes completos artistas de primer nivel y bailarines que no se hacían rogar todo marcaba el clima de algarabía en los 126 años de Fasail allí estuvimos con las cámaras del camino y nuestros artistas exclusivos los hijos del Chamamé que de esta manera daban inicio a la fiesta popular ¡Feliz cumple Fasail! ¡Los hijos del Chamamé! ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¡Másail, Vile! ¡Los hijos del Chamamé para todos tres! ¡126 años! ¡Exae! ¡Buenas noches, buenas noches, queridos amigos! ¡Realmente! ¡Feliz cumple Fasail ¡Vengan a todos ustedes! ¡En este hermoso pueblo! ¡Vengan la apertura de esta hermosa fiesta aquí en Basaíl! ¡Esa! ¡Bancamos un poquito el monitoreo! ¡La mía! ¡Eso! ¡Ahí está bonito! ¡Gracias! ¡Señor! ¡La gente del sonido! ¡Diez puntos como siempre! ¡Trabajando a full! ¡Cositas propias! ¡Esa! ¡Ya no se alquila más nada! ¡La primer pareja tiene premio! ¡Señor! ¡La remera del sonido! ¡Eso! ¡La remera del hito! ¡En blanco y negro! ¡La cámara de Chaco TV presentes de anoche! ¡Eso! ¡Hora! ¡A la cabra y sepultura! ¡En la tierra removida! ¡Ya vendrán los tutiraces! ¡Para hacerme compañía! ¡Si no hubiera que hervirlo la dueña de mis amores! ¡Y el agrófono! ¡Si se encalomean de faltar las flores! ¡No tengo por qué afligirme! ¡Porque es la rey de la vida! ¡Y el árbol viejo se seque! ¡No está allá con Sevillas! ¡Y yo no debo preocuparme por lo mucho que he sufrido! ¡Que si miro anterior! ¡Hay dolores peor que el mío! ¡Sapuca! ¡A la gente de los barrios que se vayan acercando a esta plaza! ¡A toda la hermosa fiesta! ¡Punto para el norte! ¡A policial en los cinco! ¡Acá los lindos! ¡Bienvenido regional presidente! ¡Todo una buena nota de los chicos del sonido! ¡Chicos de J.E! ¡Minleor! ¡Sonidos profesionales! ¡Seguimos! ¡Moruel! ¡Mueva! ¡Seguimos! ¡Mire eso! ¡Me está gustando la gente que está filmando! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Seguimos! ¡Si vengo arrastrando el poncho! ¡Ay, arregla como quiera! ¡Sos pocos y cridoño! ¡Ay, tengo planta! ¡No tomo copas ajenas! ¡A ver, ese gringo como acupero! ¡Seré mi día todo a una vuelta! ¡Y él le tiro por la cara! ¡A aquel es gente que me desprecia! ¡Soy cridoño pa' lo que guste! ¡Y tengo planta aquí donde sea! ¡Es lo mismo para enlogar al marmento por lo que sea! ¡No le tengo miedo a la poracita! ¡Me acoco! ¡Si ya me corre dos pantalmas! ¡Machita o gorra caldera! ¡Es bueno de hoy! ¡Le amo! ¡Felicitaciones a esa pareja, señoras y señores! ¡Ya tengo, Javi! ¡Soy gringo! ¡Soy gringo trabajador! ¡Soy gringo lo que guste! ¡Que si yo me doy vuelta al cinto! ¡Han de ser borrachar a buscar! ¡Soy cara y chole de bra! ¡Ele que grita en la sabanta! ¡Y si tengo ganas de pelear! ¡Han de ser porque tengo plata! ¡Soy gringo lo que guste! ¡Y tengo plata aquí donde sea! ¡Es lo mismo para enlogar al marmento por lo que sea! ¡No le tengo miedo a la poracita a la poracita! ¡Han de ser porque me habre con la verdad! ¡Han de ser porque me habre con la verdad! ¡Y seguimos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y se siguen sumando parejas! ¡Nos vamos! ¡Felicitaciones! Síguela y síguela nomás ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Se vino a aparecer campeón para los amigos! ¡Escrito el amanecer! ¡Andando medio picado! Y sentir el canto del gallo con una guaina a tu lado Y escuchar de una pistola un chamamé bien campero Como el amigo Javi le gustaba Dejarle un dentro a la cancha y meterse en el entreguero ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Va a sonar esos bajos! ¡Va! ¡Fuerza! ¡Bien por los bailarines! ¡Espectacular las parejitas! ¡La noche calurosa te vas a ir! ¡126 años! ¡Junto a su pueblo! ¡Va un poquito más! ¡Y otra vez! ¡No tiene! ¡Yo no soy la primera! ¡No llega de aquel lado! ¡Vamos a seguir! ¡De abuelo enganchando más éxitos! ¡A suya y de esta manera! ¡Seguimos! ¡Opa! ¡A suya y de esta manera! ¡Bien calor! ¡Para el cuñado un saludo! ¡Arriba! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!